Ya nos acompaña Rubén Darío de Arroza que en el próximo bloque nos va a dar todos los detalles de este combo tan desafiante que tiene el Albi Roja por delante mañana contra Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo y el martes aquí en el Estadio Defensores del Chaco contra Brasil. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Bien Menche, buenas tardes. Dos rivales muy fuertes para la selección nacional y el próximo martes estamos observando imágenes. Se van a poner en funcionamiento el remozado Estadio Defensores del Chaco. Muy remozado, ¿eh? Sí, en verdad en varios aspectos algo que tiene que ver con la transmisión televisiva y las demandas de hoy en día las lumínicas son absolutamente nuevas. Fueron totalmente reemplazados los focos, hay un nuevo palco, hay instalaciones modernas en la zona de vestuarios, se reformaron igualmente todo lo que tiene que ver con los bancos de suplentes. También escuché que hay mucha innovación en lo que tiene que ver con las cabinas desde donde ustedes transmiten, Rubén. Sí, sí, hay un retoque general y en el tema de las butacas fueron cambiadas totalmente las butacas anteriores. O sea, estamos hablando hoy en día lamentablemente no tenemos la posibilidad de albergar, de disfrutar, pero se han cambiado totalmente las butacas. El empastado también veo que es nuevo. El empastado con un nuevo sistema de drenaje y regadío automático. En verdad, el viejo estadio de los Defensores del Chaco modernizándose, poniéndose a tono con las grandes fiestas de fútbol. Ya van a volver los hinchas a llenar las gradas del Defensores del Chaco, pero por de pronto el gran partido frente a Brasil el día martes con transmisión de Telefuturo estará mostrando lo que luce hoy en día el principal estadio futbolístico de nuestro país. Hay un sector también determinado, una zona de palcos para los campeones. Lo que estamos viendo ahora, perdón, Rubén, sin alambradas. Y se han eliminado las alambradas. Por fin, qué fea manera. Sí, sí, sí. En verdad, eso va a facilitar mucho la observación de la gente, la comunicación con lo que pasa en la cancha. Después lo otro, hay que portarse bien, ¿eh? Hay que portarse bien. Después haremos la prueba para ver si podemos seguir sin alambradas o tienen que reponerla, la verdad que no. Ni lanzar proyectiles ni ingresar la cancha, porque a veces llevados por la pasión los hinchas quieren ingresar y tocar a los protagonistas, a los jugadores. Pestuarios también totalmente renovados, nos decías. Absolutamente renovados. Todo lo que tiene que ver con el bar también, Rubén, ¿no? El parco de honor que estamos observando y claro, plataformas para la instalación de las cámaras de transmisión, para la televisación y para el funcionamiento del bar. En verdad, un trabajo importante, una inversión muy importante. ¿De cuánto, Rubén? Hablando de un monto interesante por todo lo que se hizo. Tendré que preguntar en cuánto asciende, pero lo hace desde un apoyo que tiene la FIFA para este tipo de proyectos. En verdad queda muy lindo, muy remozado el estadio de los defensores del Chaco, con lo que ya mencionábamos, la instalación de un nuevo palco para los campeones de América, de Paraguay. Van a tener ese sitio allí, los campeones de América hoy van a poder acceder como invitados. De todas maneras, no hay público permitido, ni siquiera en una cantidad pequeña. Tenemos que sacarnos eso de la cabeza. Habrá que alentar a la albirroja desde otro lugar, desde nuestras casas, por supuesto, para que los muchachos sientan el apoyo de una ciudadanía que quiere ver que se pueda dar una gran victoria frente a Brasil el próximo martes. Ojalá podamos transmitir un gran triunfo por ahora y esto, bueno, se va a mantener también en la próxima Copa América sin aficionados en las canchas, en los partidos. Bueno, y a propósito de la Copa América, seguramente al volver de la pausa tenés más detalles sobre esto. Sí, vamos a anunciar, por ejemplo, las sedes de disputa, las cuatro ciudades que se han elegido para la Copa América 2021, que nuevamente será en Brasil.